Entonces, nos sometemos o somos sometidos a la exigencia de los partidos, más no de la comunidad o del pueblo. Es allí el mal que estamos padeciendo. Por eso, que hasta este momento, el Guarao que ha llegado a ocupar el espacio político, espacio de poder, caramba, el resto de la comunidad queda decepcionado. Porque debe siempre prevalecer que para lograr algo hay que luchar. Ya le dije mi trayectoria para graduarme médico. Hay que luchar las cuestiones. Tener claridad, luchar y ser realmente correspondiente. O sea, tenemos que querernos como Guarao. Tengo que siempre decir, caramba, yo no quiero que se mueran los niños Guarao. Y si se muere uno, tengo que sentirlo. ¿Por qué él tuvo que morir? Porque yo pude haber muerto y sin embargo yo vivo. ¿Y por qué ese niño murió? O sea, sentir. Entonces, si nosotros mantenemos esta conciencia. Esta conciencia.